En el día de los muertos, la Katrina aparece. Con su Motorola G54 5G, su alma se engrandece. 5 mil pesos, un precio que nadie cree. En su pantalla de 6.5 pulgadas, ella ve. Con MediaTek Dimensity 7020, potencia sin igual, 5 mil miliamperes, nunca se quedará sin señal. Audífonos inalámbricos incluidos para su diversión. Y cámara principal de 50 megapíxeles capturando emoción. Zoom de 8 aumentos para explorar el más allá. Puerta USB tipo C y jack 3.5 milímetros en su altar. La flaca está lista para su gran festín. Con su cargador de 20 watts, recargará sin fin. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 y 5 GHz. Conexión total. La flaca con su Android 13 es su ritual. Sensor de huellas al costado, acceso seguro y veloz. 8 GB en RAM, su rendimiento es grandioso. Memoria expandible hasta 1 TB, un espacio sin igual. Con certificación de audio Dolby Atmos, su fiesta es fenomenal. Y no te preocupes, porque no te lo van a bloquear.